Muy buenas mis cracks, les traigo aquí el vídeo de cómo ganar al piratita pero vamos por 600 likes porque ya saben recuerden suscribirse a este canal donde subimos obviamente los vídeos antes que nadie con los mejores consejos y trucos, solamente espero que me apoyen, recuerden que habíamos tenido días de inactividad por falta de mi red que se había descompuesto, pero bueno ya regresamos con muchísimas más ganas y bueno ahora sí para este evento gente nos dan el carro preterminado y el personaje que sea de tu elección yo para este evento recomiendo mucho los poderes de, bueno el personaje de Roxy Roller, del Zipo, ¿por qué? porque el personaje del res pues no rompe objetos y realmente en este evento se va a requerir el primer intento no fue tan bueno pero de hecho estuve en primer lugar, hice dos intentos con res pero solamente para decirles que sí se puede hacer un tiempo más o menos, pero como dije los tiempos muy insanos van a estar junto con el Zipo y Roxy Roller que son personajes, ahorita les voy a enseñar los trucos, los consejos de cómo meter su poder porque realmente es muy importante, pero bueno si tú no tienes esos personajes pues les recomiendo usar al res, igual puede salirte una tabla bastante fácil, vean como yo activo aquí el poder del res de esta manera, si tú tienes al res yo te recomiendo que pases del lado izquierdo que no hay como esa flechita de color azul porque del otro lado si hay y no vas a poder pasar obviamente y con esto pues si lo haces perfecto puedes hacer un tiempo bastante bueno, de hecho hice un 37.700, estaba en primer lugar pero como dije se puede bajar hasta los 35 segundos, ya en el siguiente intento usé al Zipo y como dije, vean lo principal es no derrapar aquí al inicio, vean como yo paso, en este brinquito es el más complicado no derrapen, yo les recomiendo que no derrapen, yo aquí derrapé pero bueno, les digo no vayan a derrapar donde hacen el brinquito pero esto también es complicado porque vean como tienes que pasarlo de esta manera y es algo que a veces no sale a la primera, vean como yo meto el poder del Zipo y le voy a pegar obviamente a la flechita azul porque como les digo, con el poder del Zipo, obviamente si puede romper esa flechita azul algo que con el res no se puede ni con Leilani, o creo que con Leilani si se puede, no recuerdo muy bien pero vean como paso aquí y ya lo bajamos de hecho a los 36 con 400 pero esto no ha sido el mejor intento, ya que con el mejor intento les voy a enseñar que con Roxy Roll se puede bajar a los 35 segundos, si bueno, si lo mejoras y lo haces de forma correcta para las personas que tienen el visor, muchos dirán, pero hombre, ¿se puede usar el visor? bueno, si se puede usar el visor, de hecho les voy a enseñar como meter el poder del visor obviamente no vas a hacer un tiempazo porque yo les digo, necesitas velocidad ya que el auto tampoco es tan rápido pero si tú no tienes los personajes que dije, bueno, si tú quieres usar el visor mete el poder de esta manera, pasa de este lado y como pueden ver, pues ya te lanza hasta esta parte de la pista obviamente cortas lo que es el salto que muchas personas ahí pierden mucho tiempo pero como les digo, es normal, les digo, puedes hacer un tiempo bastante bueno también lo puedes bajar a los 37 segundos, es bueno que diga a los 36 pero bueno, ahora sí les enseño el intento definitivo con Roxy Roll les digo, no tienen que derrapar de esta manera, ni aquí tienen que derrapar para que pasen de esta manera es algo sencillo, aunque al principio les va a costar, se puede, es una manera muy fácil aquí vean como yo voy a pasar de esta manera, algo sencillo aquí meten el poder, obviamente de esta manera le pegan a la flechita y hacen como un mini salto ya ven que caí de una forma muy rápido, aquí derrapan de esta manera y con esto vean el cronómetro que vamos súper bien de tiempo aquí si yo fuera hecho la vuelta un poquito mejor, yo creo que si lo fuera bajado a los 35 pero bueno, de aquí lo dejamos con 3691 como les dije, espero les haya gustado, vamos por 600 likes para seguir trayendo los videos antes que nadie y como les dije, si lo haces bien harás 35 segundos chao chao